En vísperas de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno de Marcos Covarrubias, el actual encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Arineo Martínez, no ha sido ratificado en el cargo como secretario. Cuestionado al respecto, el encargado del despacho de la Secretaría, Arineo Martínez, señaló que será el gobernador del Estado quien ratifique o designe a otra persona. Él tiene la facultad de realizarlo cuando él considere pertinente. Podemos continuar, normalmente la ley no nos marca así, no hay ningún impedimento legal donde tú puedas seguir los programas que te marca dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Sobre las razones por las cuales no ha sido ratificado o no han designado a otra persona, el encargado del despacho dijo desconocer las razones, al igual que los resultados de los exámenes de control de confianza que se aplicaron a diversos funcionarios, incluidos el encargado. De los resultados, agregó, solo lo sabe el gobernador. Los exámenes son directamente del Ejecutivo del Estado, no tenemos conocimiento ninguno de los funcionarios que vamos a realizarlos, únicamente el Ejecutivo. En días pasados, el gobernador del Estado tampoco dio a conocer si iba a ser ratificado o se iba a designar a otra persona. Con imágenes de Antonio Cervantes, Gabriel Camacho, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!